bueno chicos después de haber este de haber pasado un capítulo complicado en el anterior capítulo este en este vamos a avanzar pero hemos perdido el tanque el hafen y hemos perdido algunas otras cositas y este y pues tenemos que ver cómo lo logramos de entre manos chicos sean bienvenidos al canal yo soy Bill no se olviden por favor chicos de dejar sus peticiones sobre quieren algún juego en específico este si les gustaría que jugar algo en especial si les gustaría que yo les hiciera un tutorial de algo si les gustaría que les hiciera de algo de lo que ustedes quieran y pueda yo y siempre que yo pueda hacerlo les voy a apoyar en esa parte de todos modos sean bienvenidos yo soy Bill y en este momento donde estamos diciendo en la parte de arriba o en el completo de la pantalla los nombres de varios suscriptores dándoles gracias por haberse suscrito al canal yo soy Bill y vamos a comenzar vamos on han salgado esto para atrás de hecho voy a retirarla voy a perder pero lo voy a retirar es más fácil about están moviendo por todo el campo Vamos a ganar Evacuá Che, es que es más fácil evacuar a Rayleigh Ya pedió el Franco Vale Otra, B5 se curó, lol Este no se va a curar Sáquese El problema va a ser ese tipo, este me va a estar jodiendo Tengo que chingarlo con Rayleigh Bien, perfecto Vamos a empezar con Rayleigh Vamos a guardar Nos movemos hacia adelante No me jodas, me sacó No me jodas, como me alcanza Hijo de perra Ahora te toca perder a ti, cabrón Muerto Casi me dejó muerto a Rayleigh, cabrón Vale, bien Vale, bien Vale, bien Perfecto, tenemos la vía libre Voy a guardar y me voy a retirar No puedo tener Rayleigh ahí Así Retirarse Bien Vamos acá Kona Vamos hasta donde alcanzas Kona Falta mucho para alcanzar No, no mucho Vamos a guardar de aquí Vamos a meternos acá Vale, tenemos ataque sorpresa Al cero Diecinueve ataques No, no le voy a hacer nada Espera ¿Se podrá subir? Sí, se puede subir bien Eso es buenísimo Vale, explorador muerto ¿No murió? Me parece que hay algo aquí Vale Lo que me preocupa Ay, que aquí hay otro mortero Estos son anti cañón Estos se pueden pasar Necesito pasar A ver Creo que puedo llegar hasta allá Pero necesito Y lo voy a necesitar por el siguiente turno Y aquí la voy a regar Porque necesito por el siguiente turno Desapirtis Y es que aquí nos va a cargar el payaso Porque es que no me puedo hacer No me puedo arriesgar Porque si pongo a rally aquí Bueno, voy a poner ahí off Vamos a darle chance que crezcan ellos también Ah, pero mira, sí es cierto Vale Vale, vale, vale Son para desfuncionar No es así It's OK No es así ¡Tripe! ¡No es así que se puede! ¡No es así que se puede! ¡No es así! ¡No es así que se puede! ¡No es así que se puede oír por su también! ¡No es así que se pueden darse Vale. Voy a dejar aquí porque... Y voy a intentar tirar al que está arriba. No está escondido, por eso no le puedo pegar bien. Ahora sí ya no está escondido. Perfecto.